Hoy vamos a hablar sobre Didi Pon Tu Precio, la nueva modalidad que está ingresando a México con la plataforma de Didi y que en este caso se acaba de estrenar en las ciudades de Monterrey y de la Ciudad de México y que anteriormente ya estaba disponible en otras ciudades de la República Mexicana. Didi Pon Tu Precio le va a permitir al usuario ejecutar un viaje con el precio que él quiera pagar. En este caso, para nosotros como conductores, ¿este servicio es beneficioso? O sea, ¿realmente es un negocio o no? Pues bueno, vamos a ver que Didi Pon Tu Precio, que anteriormente era Didi Flex, se estrenó en la Ciudad de Ensenada y traía los mismos beneficios que actualmente está trayendo hacia las ciudades en las cuales se está estrenando. Pero hay que tener en cuenta que las tarifas actualmente están muy económicas en toda la República Mexicana, ya que la plataforma de Didi a principios de año bajó la tarifa mínima, lo cual pues ahora nos posiciona realmente hasta viajes de 20 pesos en diferentes partes de la República Mexicana. Hay que tener en cuenta que esto pues le permite, también con esta modalidad, le permite al usuario escoger el precio que quiere pagar, lo cual estaría efectivamente bajando más los costos con esta modalidad de Didi Pon Tu Precio. Actualmente los precios están muy bajos. Ahora, teniendo esta modalidad, pues obviamente se va a ir mucho más abajo, lo cual para muchos conductores no va a ser rentable y no va a ser rentable para nosotros tener activa esta opción. Es muy importante que tengamos en cuenta que cuando entró a Ensenada, en este caso Didi Pon Tu Precio o Didi Flex, en este caso este producto tenía el 10% de comisión de tarifa de servicio. Ya que le dio en la torre a las plataformas que estaban en Ensenada, que ya dijo, ¿sabes qué? Pues ya acaparamos sus clientes, subió la tarifa a una tarifa de servicio variable. Hasta apenas la semana pasada todavía contaba con una tarifa de servicio variable. Y esta semana que ya homologó, en este caso a Monterrey y a Ciudad de México con este nuevo producto, ya se homologó a Ensenada también con una tarifa del 15%. ¿Qué nos dice? Que lo cual muy probablemente más adelante pueda que suba la tarifa de servicio con este producto. Lo cual, si ahora están bajo los precios, pues nos estaría cobrando una tarifa de servicio variable, pues sería mucho más bajo los precios que nos estaría dando. Ya que pues hay antecedentes que Didi efectivamente baja y sube la tarifa de servicio, dependiendo a cómo él le plazca en gana. Bueno, ahora, si los precios son muy económicos y todavía con Didi Pon Tu Precio son más económicos, pues al conductor no le va a ser rentable. Y menos en ciudades donde la tarifa está muy castigada. Ahora, Didi también elimina la tasa de aceptación. En este caso, la tasa de aceptación, pues prácticamente nos sirve para las ganancias garantizadas. Obviamente, con el servicio de Didi Pon Tu Precio no hay tasa de aceptación porque puedes rechazar los viajes que tú quieras. Obviamente, también nos gustaba, pues, ese servicio en Ensenada. Bueno, en este caso, los conductores de Ensenada les gustaba porque decían, bueno, agarramos viajes baratos, pero al final de cuentas lo compensamos con la ganancia garantizada, lo cual, pues nos estarían dando sus 500, 600, 700 pesos adicionales de la ganancia garantizada. Pero actualmente, también quitó las ganancias garantizadas y metió ganancias adicionales, que obviamente es una prueba piloto en todas partes porque está jugando algunos con ganancias garantizadas, otros con ganancias adicionales y otros con porcentajes de ganancias y así sucesivamente está jugando con muchos conductores. Pero bueno, esto es parte de la plataforma y obviamente tiene que saber cómo actúan o cómo se manipula cada ciudad para que él pueda tener mayor cantidad de usuarios y también no tenga tantas pérdidas con las ganancias que está otorgando. Por lo tanto, el que tú me canceles la tasa de aceptación, siendo que me vas a dar ganancias adicionales, pues al final de cuentas, pues no me sirve de nada porque al final de cuentas, antes escogía los viajes para poder hacer más rápido el bono y quitarle más al bono, pues en este caso, pues ahora sí ya mejor agarro todo, ¿no? Pero bueno, este es el... en este caso, este es el propósito de que el conductor agarre todo lo que le caiga. Ahora, nos comentaban también los conductores de Ensenada que de cada 10 viajes, 2 usuarios o 3 a lo máximo aceptaban cuando nosotros contraofertábamos o en este caso, cuando ellos contraofertaban esa tarifa. Entonces, quiere decir que los otros 7 viajes se hacían con tarifa mínima o los otros 8 viajes. Por lo tanto, también eso no es negocio para nosotros. Como tal, la gasolina... las gasolinas sube, los productos básicos suben, todo sube, por lo tanto, yo creo que debería estar a la par con lo que va subiendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un servicio donde se gasta carro, donde se gasta gasolina, donde se desgasta también uno mismo como conductor. Entonces, creo que se debería pagar, no excesivamente un gran precio, o sea, 400 pesos por 10 minutos o por 3 cuadras, tampoco. Se tendría que, yo creo que pagar una tarifa justa, una tarifa justa en la cual a lo mejor un viaje de 3, 4 cuadras, 50, 60, 70 pesos a lo mejor es válido, o sea, hasta 50 pesos. Pero realmente que te paguen 25 o 30 pesos, pues no es lo justo, no es lo ideal. Muchos me van a decir, pues si no te sale, déjalo. No es eso. Simplemente yo quiero, o en este caso queremos, como conductores, porque sé que puedo hablar por muchos, que la tarifa simplemente sea justa y que realmente se permita que la plataforma o que el usuario pague realmente lo que debería pagar para que también el conductor como tal tenga una ganancia y como el usuario también tenga ese beneficio de usar el servicio. Yo creo que ese es mi punto de vista y esa es mi opinión. El que te eliminen, en este caso, la tasa de aceptación, pues no sirve de nada. Al final de cuentas, a mí me pone el 50% aquí en Tijuana y al final de cuentas es como si me pusiera el 80% porque vengo y lo subo en cualquier momento. O sea, hay maneras de hacerlo, pero eso es tema de otro costal. Ahora, me eliminas esta tasa de aceptación, me bajas en este caso lo que es la tasa de servicio al 15%, que no sé si más adelante me lo vayas a subir, pues eso es tema de, pues al final de cuentas, tú sabrás en qué momento lo subirás, pero si le vas a dar en la torre a otras plataformas, pues está cañón. Ahora, si Uber o InDrive se da cuenta de lo que está haciendo Didi, que es lo más seguro que ya se haya dado cuenta, él también va a lanzar su producto y eso va a hacer que se baratee mucho más el trabajo en la plataforma. Así es, eso va a hacer que haya más competencia y haya más competencia, lo cual pues obviamente va a baratear el servicio de la plataforma. Si antes valía 30, pues ahora va a valer 25, si ahora vale 25, va a valer 20, dependiendo la ciudad en la que te encuentres, obviamente, también. Pero igual, ahorita Didi está casi homologando a todo mundo, casi nos está dando la misma, el mismo precio que aquí en Tijuana, le está dando casi el mismo precio en la Ciudad de México. Obviamente Ciudad de México ahorita, pues muchos conductores dijeron, yo no voy a activar el servicio, se va a quedar desactivado y es válido. Los conductores tienen esa opción de que se quede desactivado y para mí es válido que lo desactiven. ¿Por qué? Porque no es un servicio que realmente sea prudente para nosotros como conductores tomar. ¿Por qué? Porque si no, el usuario no me va a aceptar la tarifa mayor, pues obviamente, o una tarifa justa, pues obviamente no lo voy a hacer. Y ahí se va a quedar. Y el usuario va a tener que esperar mucho más tiempo. También el usuario puede llegar a perder ahí. También Didi, como compañía, puede llegar a perder usuarios porque muchos conductores no lo van a aceptar. Ahora, eso de que también la plataforma no te aumenta el costo, si tú te quedas embotellado en el tráfico, eso también deja mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque cuando una tarifa express, yo me puedo quedar atorado en el tráfico y en este caso, la tarifa va a subir. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo agarré con una tarifa dinámica. Entonces puede que suba 20, 30 pesos, que yo sé que a muchos usuarios no les gusta, pero al final de cuentas es tiempo del conductor y también es gasto de gasolina estar parado. No voy a estar a media vía rápida o a medio periférico con el carro apagado, cuando yo sé que en algún momento puede avanzar. Cuando a lo mejor el cliente quiere aire acondicionado, cuando a lo mejor el cliente quiere escuchar música o algo por el estilo, entonces eso también cuesta al final de cuentas. Y es un servicio que lo damos como extra, pero también cuenta, también genera gasto. Por lo tanto, yo creo que es justo que la plataforma ponga esa opción de que sí suba el costo, de que sí se manipule ese costo en dado caso de que haya un contratiempo o algo por el estilo en lo que es el trayecto hacia el punto de destino. En esta modalidad de Uber Acuerdo que simplemente la elimine. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no nos beneficia en nada nosotros como conductores, pero a ti como compañía sí te beneficia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú generas más usuarios, generas más ganancias, porque así paguen 15 pesos, digo 20 pesos, él sigue cobrando su 15% de tarifa de servicio y sigo pagando impuestos, el mismo 10.2% de impuestos al SAT y sigo generando mi declaración de todos esos viajes en efectivo. Así que al final de cuentas esto sería negocio para nosotros, no, no sería negocio para nosotros y creo que esos son unos puntos a favor de los... Bueno, estos son unos puntos en los cuales yo te estoy comentando. ¿Sabes qué? Por esta razón, por esta razón, por esta razón. A mi punto de vista personal, esto no es negocio para nosotros en Didi Acuerdo. Obviamente esto va a despertar a León de Uber y van a ver lo que se va a venir. A mi parecer, como conductores y como conductor, les invito a que desactiven la opción de Didi con tu precio. Para mí no es negocio y espero que para ustedes también no entiendan. Ay, ese trailer no... Ahí nos dejó sordos. Pero bueno, les comentaba eso de que para nosotros no es negocio este servicio y espero lo puedan entender y espero estén de acuerdo muchos. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, muchos van a decir ay, para mí sí es negocio, para mí esto, para mí sí es el otro. Pero bueno, cada quien tendrá su punto de vista y esta es la mía personalmente. Así que pues espero les haya gustado el video y si les gustó nos vemos en alguno próximo. Hasta luego.